Hola, hola, ¿cómo están familia? Dios les bendiga, su hermano y su amigo Oscar Yunes con ustedes y quiero darles una noticia muy especial. Hoy es el primer día de nuestro canal, de nuestro tiempo, aquí por Intensa Music. Hemos abierto este espacio para poder compartir con ustedes acerca de adoración, entrevistas y charlas que vamos a tener que sé que van a edificar tu vida. Y hoy es nuestra primera sesión con Intensa Music. Vamos a hablar acerca de llamado y propósito. Y recuerden, junio 9 del 2023 tenemos nuestro concierto con Carla Christine y con Steph. Así que hoy tenemos como invitada especial a Steph. ¿Cómo estás, Steph? Dios te bendiga. Bien, mi hermano, Dios te bendiga. Saludos a todos. De verdad que esto para mí es un privilegio poder estar aquí para compartirles un poco de mi vida y que me puedan conocer un poquito más. Así que vamos con todo. Increíble ver cómo Dios en el caminar de nuestro transitario con Él nos enseña su poder. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de tu pasado. Vamos a hablar del testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho contigo a lo largo de estos años de vida. Gracias. No vamos a revelarle a Steph a lo largo de estos años de vida. Pero me gustaría comenzar por el principio. Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Mi niñez. Ok. Tuve una niñez muy interesante. Soy la menor de cuatro hermanos, así que los que son menores ya saben lo que se siente. Y hay una diferencia de edad entre mi hermana y yo de nueve años. Entonces yo literalmente era la bebé de la casa. Y en esa niñez sucedieron cosas en mi familia, como un accidente que cambió la vida de mi familia. Y a través de todo eso siempre pude ver a Dios en medio de mi niñez. Porque algo que siempre digo es que éramos pobres, pero yo no sabía que éramos pobres. Porque era una niña muy feliz, amada por un papá y una mamá que se esforzaban a no mostrarme tal vez las carencias y las luchas que ellos vivían, sino a mostrarme el amor, a mostrarme que cuidaban de nosotros. Y aún en esas circunstancias de pobreza y dificultad, yo era una niña muy feliz. Cuéntame acerca de esa anécdota que tú tienes, de tu primera cuna. Ay Dios mío. Esto es un secreto confidencial. Entonces cuando nosotros, mis padres se mudan, ¿verdad? A Union City vivíamos en un sótano donde yo creo que era como para tres personas y nosotros éramos seis y yo era una bebé. En ese sótano, cuando ellos llegan, encuentran un mueble como este y una pecera. Y como no había espacio, y yo creo que mi mamá dijo, esta es señal de Dios, ellos en la pecera, como estaba vacía, pusieron una almohadita larga y otra cruzada y esa fue mi cuna. Así que yo soy sirena. La primera cuna de Steph fue una pecera. Qué bueno. Y mira que un día escuché un profesor en la escuela que él decía que él preguntaba qué era la pobreza. Y muchas personas decían que era la carencia de algo. Pero al final él explicó y dijo que la pobreza es un estado mental. Porque ningún niño nace sabiendo si es pobre o rico. Porque hay dos cosas que el niño necesita. Comida, que es provisión, y amor. Y yo creo que cuando nosotros nacemos en un hogar que aunque haya muchas carencias, pero existe el amor y la provisión que viene de Dios, que entendemos que Dios está en todo tiempo, nosotros podemos sentir que somos completos. Así es. Y en medio de lo que tú nos cuentas, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Somos cuatro, dos varones y dos hembras. ¿Soy tú la última de tus hermanos? Sí, yo soy la última. ¿Naciste en un hogar cristiano? No, nací en un hogar que seguíamos la tradición católica. Íbamos a misa todos los domingos. Pero en medio de todo eso, ahora que lo que entiendo es un hogar cristiano, pues no, no lo vivíamos de esa manera. Entonces, ¿cómo llegó Cristo a tu vida? Cristo llegó a mi vida de una manera muy interesante. En el medio de todo esto, mi hermano mayor tomó una decisión de cambio de vida a una edad muy joven. Y él se retira a otro país, literalmente. Y en ese país él encuentra a Jesús. Y conoce quién es Jesús. Conoce lo que es ese Jesús que cambia tu vida. Y el anhelo de él fue traer esa verdad a nuestro hogar. Y para eso yo tenía cinco años. Entonces, cuando él llega a nuestro hogar, él llega con esa emoción de decir, hey, yo conocí a alguien y ustedes lo tienen que conocer. Y empieza a hablarnos de Jesús y a mis padres. Y estábamos todos confundidos porque, aunque en la fe católica escuchábamos de Jesús, él no los hablaba de un amigo, de alguien que estaba ahí contigo, de alguien que siempre caminaba con él, aún en los momentos que él padeció allá. Entonces, para nosotros era algo muy extraño y muy raro. Y bajo esas circunstancias, él nos hace una invitación a una iglesia bautista. Y nos dice, quiero que ustedes vengan. Y primero, mis papás estaban como indecisos porque sentía que estaban traicionando su fe católica. Pero mi mamá, como siempre, ella dijo, bueno, vamos, vamos a visitar. Vamos a ver qué es esto que apasiona tanto a mi hijo. Porque cuando yo le digo que mi hermano vino, fue un cambio radical. No era como esa persona que yo miraba. No tenía muchos, muchos recuerdos de él porque recuérdense que yo tenía cinco años. Y él se fue en ese transcurso. Pero lo que sí recuerdo es lo que él trajo cuando regresó a casa. Y él trajo a casa a Cristo. Él trajo a Cristo. Y al venir tu hermano fue cuando ustedes fueron a la transición de buscar una iglesia y llegaron a esta iglesia bautista. ¿Cómo fue tu experiencia al llegar por primera vez a la iglesia, siendo que solo tenías cinco años? Cuando llegué a la iglesia fue muy lindo porque teníamos escuela dominical para niños. Y en la escuela dominical aprendía todas las historias que no había escuchado. Porque en la iglesia católica íbamos a misa y no podía, yo no podía casi que ni moverme porque era muy descrita. Pero acá encontraba a otros niños, interactuaba, me enseñaban de Jesús a una manera que yo lo podía entender, aún siendo una niña. Nos cantaban coritos en la escuela dominical. Y poco a poco me fue gustando. Y yo le decía a mi mamá que estaba haciendo amistades en la escuela. Y bueno, en una de esas, cuando estábamos ahí congregados como familia, como familia te digo que estábamos todos. Estábamos mis cuatro hermanos y mis padres. Mi papá, mi mamá lo invitó porque mi papá fue el último en llegar a la iglesia. Pero fue algo de Dios, porque eso fue de Dios ese día. Y mi mamá lo invita a mi papá y mi papá accede ahí. Y en eso, recuerdo que el pastor de esa iglesia estaba orando. Y él hizo lo que ahora yo sé que era el llamado de Dios, de que nosotros nos arrepentamos. ¿Te acuerdas lo que él dijo cuando hizo el llamado? Sí, él dijo algo así, ¿verdad? Él dijo que él quería orar por esas personas que no conocían a Jesús y que no los tenía en su corazón. Entonces, yo siendo una niña, yo decía, yo quiero a Jesús en mi corazón porque yo no lo tengo porque yo nunca hice esa oración. Y tenía cinco años. Cinco años. Entonces, cuando él sigue hablando y empieza a orar, yo no sé qué me impulsó a hacerlo porque no recuerdo tan vívidamente, pero yo fui al altar. Yo pasé al altar y a mí nadie me llamó al altar, pero yo fui. Y levanté la mano, me recuerdo, como en señal de que yo quería aceptar a Jesús. Y cuando yo alzo la mirada, veo a un hombre al lado mío y ese hombre era mi papá. Wow. Significa que ese día que tú aceptaste a Cristo lo hiciste juntamente con tu papá. Sí. El ejemplo tuyo de pararte en esa silla, de a tan temprana edad sentir en tu corazón un deseo ferviente de que Cristo habita en ti, fue también como una excusa perfecta para motivar a tu papá a seguir a Cristo. Y mira, Cristo me acuerda de un cantante, bueno, él es un músico llamado Ciprián. Él no era un cantante secular, pero él no conocía a Jesús. Pero la persona que cuidaba a su hija era cristiana y había llevado a su hija siempre a la iglesia los domingos cuando él estaba ocupado en el estudio. Y dice que un día que él llegó a su casa, su hija le dijo a su papá, sabes que papá es hora de conocer a Jesús y por el testimonio de esa niña de seis años, ese hombre aceptó a Cristo y hoy por hoy él es una de las personas más influyentes en el ámbito cristiano porque una niña de seis años le predicó el Evangelio y esa niña era su hija. Por eso nosotros como padres tenemos que entender una gran verdad. No hay edad para aceptar a Cristo Jesús y un niño puede ser un gran motivador para que otros puedan conocer la verdad transformadora de Cristo Jesús. Así que recuerden padres, siempre proclamar el Evangelio y ser de ejemplo en casa. ¿Qué pasó después que aceptaste a Cristo Jesús? Entonces acepto a Cristo Jesús y eso fue como también vi un antes y un después donde me congregaba porque después de ese punto ya cuando el pastor oraba hacía el llamado al altar y le decía a las personas que el que aceptaba levantara la mano y pasara. Entonces fue como algo que el Señor hizo en ese lugar y creo fielmente en eso que el Señor permitió. Y entonces mi mamá se enamora de Jesús de una manera que ella quería servir en todo lo que pudiera. Más que nada en la cocina, los que conocen a mi mamá, ama cocinar. Entonces ella servía en la cocina, pero también se involucró mucho en la evangelización. Y salíamos, me recuerdo, desde la 20, nuestras calles eran de la 20 a la 26, como había un supermercado, los hermanos, los que viven por ahí saben de lo que estoy hablando. Y yo caminaba esas calles con mi mamá y otras dos personas a evangelizar y entregar unos tratados. Y a la edad de 6 años estoy en la Burger Line entregando tratados y había un hombre en la vereda y estaba ebrio. Yo no sabía que estaba ebrio porque yo era una niña y estaba muy sucio y tirado ahí. Entonces cuando yo intenté ir hacia él, mi mamá me dijo que no, porque era tarde y mi mamá me dice, como que vio que él estaba ebrio y dijo, no es una buena idea que mi hija se le acerque. Pero yo fui y le di el boletín y le pregunté que por qué él estaba sucio. Y él solo me sonrió. Y el boletín decía algo y él leía el mensaje y yo le dije, Jesús te ama. Eso fue lo único que recuerdo que le dije. Y él me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo voy a ir a tu iglesia. Y mi mamá y las otras personas, como dicen los ecuatorianos, no le pararon bola porque estaba ebrio y dijeron, bueno, él le está diciendo eso. Pero para mi sorpresa, eso fue un día de semana y el domingo, cuando estamos en el servicio, este hombre llega a la iglesia. Él llega a la iglesia, acepta a Jesús y nos deja saber a todos que la razón que él llega a esa iglesia y la razón que él era un borracho, un alcohólico, es porque su hija alguien la asesinó cuando era una niña. Entonces él dice que Dios sabía que la única manera que él volviera a creer en él es si una niña le hablaba a él y esa niña, sin saberlo, fui yo. Entonces ahora cuando recuerdo eso digo, wow, Señor, Tú me usaste a mí siendo una niña para salvarle la vida a una persona que se sentía perdida y sin propósito. Pero mira cómo hasta ahora contando el testimonio tuyo de cómo llegaste a la iglesia, el amor ferviente que Dios puso en tu corazón para aceptarle, y mira cómo hasta ahora estamos hablando que a los seis años ya estabas evangelizando con tu mamá. Los que conocen a Felita saben que ella es una mujer apasionada por el Evangelio, actualmente es una intercesora tremenda. Pero me gustaría que vayamos y cuentes lo que pasaba en casa, porque pese a que ellos habían aceptado a Cristo también como tú, ¿cuál era la temática en casa? Tú dijiste al principio que ustedes eran católicos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que tu mamá tenía en su casa? ¿Y cuál era esa relación tuya ahora con Dios que tú estabas estableciendo íntimamente? Ok, en casa. O sea, mi casa era nuestro apartamento, ¿verdad? Tenía tres dormitorios, pero hay cosas en mi niñez que recuerdo vívidas, y una de esas era que detrás de la puerta principal había como un espacio pequeño y había una mesa que mi mamá decía que era el altar. Sobre esa edad ella tenía santos, y teníamos la rutina antes de llegar a esta iglesia que teníamos que pasar por ahí, persinarnos, si ella estaba rezando con el rosario, no podíamos interrumpir ese momento, ese era sagrado, y eso estaba como atrás de la puerta. Y de este lado había un sofá grande verde, que yo no sé dónde lo sacamos, pero estaba ahí. Y detrás del sofá y la pared había un espacio. Y yo recuerdo mucho esa área, porque pasaba mucho tiempo ahí. ¿En qué sentido? Mi mamá me dice, y yo recuerdo, que yo me iba ahí atrás a jugar con mis juguetes, a pintar, a comer, lo que sea. Y en esa área yo decía que yo jugaba con alguien. Y mi mamá, llegó un punto que mi mamá dijo, esta niña está loca, y me quería llevar a un psicólogo. Porque cuando ella me pregunta, ¿con quién tú pasas hablando? Porque ella dice que yo hablaba con alguien. Y yo le dije, con mi amigo Jesús, ¿tú lo conoces? Entonces, ella, dice mi mamá que cuando yo le decía eso, ella como que le daba escalofrío de lo que yo le estaba diciendo, y se asustaba, porque imagínate que tu hija te diga, estoy jugando con Jesús aquí detrás del sofá. Y ahí mismo donde yo estaba sentada, yo podía ver ese altar, que mi mamá tenía, de santos y de muchas cosas. Pero yo recuerdo que yo me servía un vaso de leche, y servía otro vaso de leche, y lo ponía atrás del mueble. Y cuando mi mamá me decía, ¿pero por qué están gastando la leche? Y yo le decía, no, porque mi amigo se la va a tomar, porque él viene a jugar conmigo. Y era como una hora específica, era muy extraño. Pero yo creo fielmente en que Jesús, aún en mi niñez, hizo la manera de llegar hacia mí y llamarme la atención. De una manera, aunque la gente crea que estoy loca, no, eso es real. Mis hermanos saben la historia, y ellos me decían que yo era loca, porque yo decía que yo jugaba con Jesús. Y ahí mismo había ese altar. Y bueno, llega un día mi mamá, el pastor predicó en la iglesia, yo no estaba ahí, yo pasaba con los niños, pero ella dice que el pastor predicó sobre la idolatría y todo lo que eso encajaba. Y mi mamá llega un día de la iglesia a la casa, histérica y con una bolsa negra. Y recuerdo que mi mamá cogió ese altar y lo desbarató. Y rompió todo y lo metió en esta funda y dijo, no más, ahora mora Jesús en mi casa. Y yo no olvido eso, y aún fue un conflicto con mi papá, porque mi papá le dijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú no ves que eso es santo, porque mi papá todavía no entendía. Mantenía la tradición. Exacto, quería mantener esa tradición. Y mi mamá fue radical. O sea, ese mensaje que ella escuchó, ella dijo, that's it. Y trajo al pastor también, esto es otra cosa que dice mi mamá, trajo al pastor para que ungiera nuestra casa. Y le dijo a él, por favor, unge mi casa. Y si tú ves algo en mi casa que estorba, que la presencia de Dios mora aquí, vota. Wow. Significa que los cambios comenzaron a pasar en tu casa paulatinamente. Sí. Y veías ciertamente que Jesús estaba habitando en tu casa. Sí. Mira, y aunque pareciera irreal, porque ella contaba acerca de cómo ella tenía a su amigo secreto, yo creo que todos tendríamos, la palabra dice que si todos fuéramos como niños, yo creo que todo se basa acerca de la fe. Así es. Yo creo que desde el momento que Dios cautivó tu corazón, desde el momento que lo aceptaste en tu corazón como tu Cristo, como tu Señor, tú comenzaste a entablar esa relación real con Él. Y ahora, dentro de este proceso, ¿cómo llega la adoración a tu vida? Entonces, en ese proceso, y quiero aprovechar esto que estamos hablando, para decir que a veces hay personas como que dudan, ¿verdad?, de esa realidad de que Jesús es nuestro amigo. Y siendo una niña, yo experimenté esa relación tan cerca. Y quiero decirle a las personas que me escuchan, tú no vas a verlo, tal vez, no lo vas a escuchar, pero no significa que Él no está ahí. Y otra cosa, que aunque en mi casa había una realidad que no era la realidad de Cristo, en mi hogar, el Señor aún en ese hogar habitaba, porque yo lo sentía, de cierta manera. Entonces, independientemente que nosotros veamos al Señor, que nosotros no lo escuchemos, eso no quita la realidad de que Él siempre está ahí. Entonces, como Él siempre está ahí, ese llamado de la adoración fue una... como Dios me apasionó por la música, también desde muy temprana edad, que lo veo en mis hijos también. Y empecé a involucrarme en el coro de niños, cantata que hacían con adultos. Yo me metí a cantar y le dejaba saber a mi mamá después. Y poco a poco pasaron los años, cuando cumplí nueve años, llegaron músicos a la iglesia, o los mismos músicos que estaban, mejor dicho, a enseñarnos a los más pequeños, si queríamos tocar un instrumento. Y yo elegí la guitarra, en contra de la voluntad de mi papá. Mi papá tiene el sueño frustrado de que yo sea pianista, pero a mí me encantó la guitarra. Entonces, elegí la guitarra y iba semanalmente a practicar. Y ellos empezaron a dejarnos tocar en los servicios juveniles que le llamaban. Y yo me sentía, wow, me sentía increíble adorando al Señor, tan pequeña, con una guitarra. Y cantaba así como en el coro. Todavía no me lanzaba a cantar sola hasta que un día lo hice. Tenía, esto fue antes de la guitarra, siete años. Estaba cantando por la vía dolorosa, porque era el tiempo de Semana Santa, y me eligieron esa canción y eran solos. En este proceso mi papá está hospitalizado. Y eso era muy normal en mi niñez. Mi papá pasaba hospitalizado por su accidente. Y nadie me dijo que mi papá había salido. Entonces cuando yo, justo cuando estoy cantando, adivina quién entra por la puerta, mi papá. Entonces cuando estoy a punto de cantar la primera frase, veo a mi papá y hago así. Y ahí mismo, o sea, no pude cantar, pero fue algo que me movió a la congregación porque vieron que mi papá estaba entrando. Y para mí mi papá es muy especial. Entonces, esa fue mi primera experiencia como solista. I choked, como dicen en inglés. Entonces, vi a mi papá y no pude, no me salió la melodía. Y haciendo un paréntesis, ¿no? Conocemos tu historia y sabemos que tu papá tuvo un accidente muy grave que pensaron que él había muerto. Había muerto. Había muerto tu papá. Él médicamente lo diagnosticaron muerto. Sí. ¿Y qué pasó en ese proceso? ¿Qué pasó en el hospital? Como tu mamá cuenta su testimonio. Para hacerte esa historia breve, ¿verdad? Mi papá hace accidente. Un camión lo aplaza a mi papá porque era mecánico y él estaba de pie y el camión, la grúa se daña y dice mi papá que es lo último que él recuerda y fue aplastado por ese camión sobre una grúa. Cuando llega a Jersey City Medical Center, cuenta mi mamá, y ella tiene en los periódicos, que el mecánico muere aplastado por grúa en Jersey City. Y cuando ella llega, yo no estaba, yo no había nacido todavía, pero mis tres hermanos ya estaban. Y dice que ella llega al hospital y en su desesperación de que voy a ser madre soltera y ahora soy una viuda. Y estaban recién llegados de Ecuador. Recién llegados. Entonces fue como un shock. Y mi mamá le dijeron, la entraron a la morgue para que ella reconociera el cuerpo de mi papá. Ya él estaba en nevera, ya él estaba tapado, y cuando mi mamá entra, en su desesperación, ella laquea a la puerta y se le, se le, literalmente dice que se le sube en sí a mi papá y le empieza a pegar, como en su dolor. Y le empieza a pegar en la barriga y le empieza a decir, tú no me puedes dejar sola. Imposible que tú me dejes en un país que no conozco con mis hijos. Tú no me puedes hacer esto. Y ella dice que le pegaba, le pegaba, hasta que llegaron los de la seguridad a sacarla, porque obviamente estaba enloquecida. Y cuando ella está saliendo, mi papá le dice, Asu, que ella se llama Azucena también, y él le dice, Asu. Y dice mi mamá que en ese momento prendieron las luces, llegaron con mangueras, remetieron mangueras por todos lados de mi papá para sacar la hemorragia. Y tanto así que toda mi niñez, los doctores, el doctor de mi papá era un doctor cubano, un niño que falleció, pero él le decía Lázaro, porque él tenía el expediente de mi papá y a mi papá lo llamaban Lázaro. Por eso quería hacer ese paréntesis, para poder entender tu felicidad a verlo entrar a la iglesia. Bueno, pero cuéntame, porque detrás de buenas experiencias que estamos viendo que tuviste en la iglesia, de ver cómo creciste, de ver cómo ya estabas cantando ya con el grupo juvenil de la iglesia. ¿Qué pasó en la iglesia?